El Programa de Pensiones para el Bienestar, que otorga la Secretaría del Bienestar, otorga apoyos económicos a más de 9 millones de mexicanos, entre adultos mayores y personas con discapacidad permanente, informó Javier May Rodríguez, titular de la Secretaría. May Rodríguez recordó que gracias a la iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual se aprobó y fue elevada a rango constitucional, los adultos mayores deben recibir un apoyo por parte del gobierno. La reforma en el artículo 4 establece que todos los adultos mayores en México a partir de los 68 años de edad son acreedores a este apoyo, mientras que los indígenas y afromexicanos a partir de los 65 años. Asimismo, el artículo 4 establece que las personas con algún tipo de discapacidad sin importar su edad podrán ser beneficiarios del Programa de Apoyos Económicos. Javier May informó que la Secretaría del Bienestar benefició a 8.005.964 mexicanos durante el 2020 con el Programa Pensiones para el Bienestar. Para este 2021, Javier May indicó que se espera aumentar la cantidad de beneficiarios y llegar a los 9.022.575 mexicanos durante el primer bimestre del año, otorgando 23.7 millones de pesos en pensiones para el bienestar. El secretario del Bienestar recordó que a partir del 15 de enero comenzaron a ser entregados apoyos federales a las personas antes mencionadas, recordando que cada entrega del recurso se hace sin intermediarios, de forma directa en las cuentas bancarias de los derechohabientes. Hasta el 26 de enero se han entregado apoyos a 6.327.891 beneficiarios, lo que representa casi un 70% de la población total que está inscrita en el Programa Social. En total se han entregado hasta la misma fecha 16.2 millones de pesos. Por último, Javier May anticipó que el mes de marzo se pagará por adelantado el siguiente bimestre, recibiendo el doble de pensión. Es decir, en marzo se depositará la pensión correspondiente al bimestre marzo-abril y también se pagará el bimestre mayo-junio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!